hola que tal la gente de youtube ya estamos aquí con otro capítulo de dead or alive 5 quise probar este juego a ver qué tal está vamos a ver si les gusta vamos a darle a modo arcade combate en solitario recuerden que este juego es japonés y se acepta con un círculo y se cancela con x principal fácil normal vamos a darle principal porque aún no sabemos cómo está el juego tan pro vamos a casumi o qué rico está esta hay ya ne está el ayate a jajaja mayate está aquí en otra está este león y está rachel son los únicos este güey que parece que parece como sea el cano del mortal combat vamos a escoger a jane a veces podemos escogerla de otro color vamos a escoger a otro color papás oh ya vamos a poner con lo que traía ver ganamos con la vista este me la dio paso lateral vamos a darle así en rico e rico suave vamos a hacer las pocas de las misiones que tengan que tener este juego a ver cómo tal está así les gusta pues podemos este descargarlo completo vamos a ver qué tal que está a ver con x agarras cuadrado y triángulo pateas verga pendejo verga pendejo No mames, esta vieja está bien pro Qué rica, eh Creo que me acabo de enamorar, gente Mmm Saberosa Estos son los juegos que nos gustan A mí y a todos Papás Estos juegos están ricos, eh Ay, hijo de tu puta madre Chinga tu madre Chinga Ay, hijo de tu puta madre Oh, cúbrete, cúbrete, cúbrete Hola, verga Chinga tu madre Madre, pendeja Hasta perro, eh Ya me lo aprendí, pendejo Ay, hijo de puta madre En las boobies, ¿no? No, eh Verga, suplex, piche Uy Chinga tu madre Pá abajo, hija Pá abajo, hija Pinche juego pro Ay, una puta mano Pinchas con vos, kamehameha, puta Ande con mi pussy Fuck Ay, hijo de puta madre Pérate, pete Cúbrete, cúbrete Cúbrete, cúbrete Cúbrete, cúbrete Cúbrete, amor Cúbrete, amor Hále pinche codazo a la shit Te metiste con la persona equivocada, mi amor Ay, mira, se ve bien muy grasa Pero se ve rica Los juegos son los chillos, gente Llegué un gordo Llegué un gordo Estoy lista, pendejo Se agarra las patadas, las patadas Me agarra las patadas Con mi pussy A la verga Uh, tu puta madre, pendejo Anda, pendejo Al suelo, pinche negro No me estoy rodeando No me veas el culo, pendejo Cúbrete, cúbrete Cúbrete Ay, hijo de puta madre Ah, pinche estúpido Ah, me burlé, pendejo De ti Dale Es el chingón, eh Pa'l suelo, papás Yeah Ríndete, bitch Ríndete tu amor Cúbrete, cúbrete, cúbrete Ah, no mames Volaste como pendeja Otra vez, otra vez La verga, la verga Ya me atrabé con ese Espérense Espérense que ya me atrabé Ah, pendeja Me cubrí Ah, me burlo, me burlo Espérate, espérate Ay, hijo de puta madre Ah, huevo, pendeja Con la pussy Con la pussy Vale este shit Rico, suave Uy Que suave Esto es lo chingón, estos juegos, papá Pendeja Ay, pinche viejito, culoero Ico A la verga Ande Fight, fatality Wins Katsumi Wins Tu puta madre Nunca le pegues a una vieja Idiota Abrazo Amor Te pones chingona Te pones chingona Ah, pinche viejito Loco Loco, loco viejo Wuhuu Ah, esas patadas me encantan amor Aquí quedo todo Bueno gente, pues aquí les vamos a dejar el gameplay Espero que les haya gustado, que se hayan divertido Dejen su like Nos vemos en el siguiente capítulo Y nos detenimos con estas boobies La siguiente es esta negra No me queda más que decirles que nos vemos en el siguiente capítulo, pero esta de pinche negra Bye